Mira, yo consejos no me gusta dar. Creo que lo mejor es que cada uno disfrute a su manera, a su manera, porque disfrutar es algo que decimos todos, ¿no? Disfrútalo, disfrútalo. A veces no es tan fácil disfrutar de todo lo bueno que te pase, porque estés viviendo un sueño, no tienes que estar bien siempre. Entonces es importante disfrutarlo a tu manera y permitirte estar bien o mal en función de cómo tú te sientas, porque van a pasar muchísimas cosas y seguro que serán increíbles, pero que dentro de seis años las vas a ver con otros ojos. Entonces lo más importante es eso y no cuestionarse, sino dejarse llevar.